En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la de Juan Pablo. Elba Altamirano era cordobesa. Edgardo Moyano había nacido en la provincia de Buenos Aires. Fruto de la pareja, en agosto de 1976, nació Juan Pablo. Un año después, Edgardo fue secuestrado y cinco meses más tarde, también lo eran Alba y Juan Pablo. El bebé fue dejado en casa de unos vecinos, quienes lo entregaron a un juzgado. Sus padres permanecen desaparecidos. Juan Pablo fue apropiado y sin ningún reparo en cuanto al ambiente inadecuado que lo esperaba, fue dado en adopción. No me pregunté nunca por mi origen. Yo siempre era muy chico como para hacerme ese tipo de preguntas. Lo que yo sí sentía era en el colegio o en el ámbito, digamos, social, que yo era como diferente. Como que mi vida no era igual a la de mis compañeros de colegio. No sé, había algo que no encajaba, que no estaba bien. Abril de 1983. Una campaña de abuelas que muestra fotografías de niños desaparecidos ofrece resultados. Un empleado ferroviario que conoce a los adoptantes y el medio inapropiado en que permanece el chiquito acerca información. Me acuerdo cuando vinieron las abuelas por primera vez, vino un señor, me golpeó la puerta y yo abrí y había un señor que me quería vender cosas. Y ese señor era mi tío y a 20 metros estaba mi abuela mirando a ver si era yo. Estaba Estela, estaba Chicha, estaba mi abuela, mi tía. Inmediatamente se reencuentra con su abuela. Poco después es restituido, junto con su identidad. Juan Pablo Moyano Altamirano. Lo que sea, pero la verdad, o sea, yo prefiero la verdad por más dolorosa, fea, atroz que sea, que vivir en una mentira linda, que es lo único que te hace verdaderamente libre. O sea, contra la verdad, no se puede contra la verdad. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acercate a las abuelas de Plaza de Mayo. Gracias por ver el video.